¡Suscríbete al canal! La tradición de los negritos de Huánuco comenzó con un baile descriptivo En la antigüedad, aquí en Huánuco, los negros eran esclavos Y bueno, los capataces eran los que lastimaban a los negritos La descripción es de 11 por 11 parejas de negritos Al centro van el tuyco y la dama, que son los virreyes, no sé todo, los capataces de la hacienda Los poruchanos son, pues, los blancos, pues no los capataces, los que lastimaban a los negritos Se les llaman cuadrillas a los grupos de cada barrio de negritos, pues Llegamos a la plaza de Tomaiquichua En Tomaiquichua se realiza la verdadera tradición de los negritos de Huánuco Estamos en Tomaiquichua Estamos en las principales avenidas de Tomaiquichua buscando a la perricholi Y bueno, como estábamos en Tomaiquichua, no podía dejarte de mostrar Estuvimos en la casa de la perricholi Estuvimos en una bordaduría también Estuvimos en una bordaduría también J.E.M.S. ¿Qué significa ser un bordador? Un bordador es dedicarse a un rato de hueveo Que no le den que se lo vuelvo Que no le den que se lo vuelvo Ningún otro bravo no convence de día a día Papi, ya tú sabes que yo no le proclamo Pero maldices papi, tú tienes talento Me componen letra para el león de Huánuco Para ese club culponero Pero papi, ya tú sabes, yo soy bien divertido No importa mi estilo de vida Es un peque Tú más que nadie sabe Todo esto, este, lo llevan por esto Por las chelas Por allá, por allá, por allá Sí, por allá Bueno gente, hoy vamos a hablar de los negritos de Huánuco Salud a pe curuchanitos William Rojas señores Bueno gente de Youtube, esta es la máscara oficial del curuchano Los ojos, bueno, la ñata, la barba, la barba Dime lo que tienes, yo le quito la alarma El turco con su madre Te va a sanar Banda, banda, banda Un saludo para dentro de Youtube Este vlog se va a llamar Un día siendo curuchano Primeramente mi vida empieza en la tienda Coge el negro aquí Un saludo para la gente de Huánuco Bueno gente de Youtube, como si habrán dado cuenta Nos estamos preparando para la bajada Esto se llama chancho Un montón de cervezas Tenemos más cervezas acá Por la tarde van a venir los negritos de Huánuco, ¿no? De nuestra casa Van a adorar al niño Jesús Acá está nuestro niñito Pues a ver, como si habrán dado cuenta Ya es nuestro último video acá en Huánuco Y bueno, acá esta es la entrada Porque yo siempre grabo Como si hubieran dado cuenta Estamos ahorita a fuera de mi casa Que una visita de los negritos Se le podría ir a esa gran familia Los negros brilloso brillo Ya se encuentra en mi casa porque ya esta recontra llena de negros Gente desde Youtube pisado es, pisado Pisao por su flaca esa Mira mi enamorada no me pisa perdonada Esta mi niño de mi casa Bueno gente Youtube muchas grandes por su apoyo Eso fue todo espero que les haya gustado Despídense de mi casa porque ya el próximo video Va a ser de otro lado Nos estamos yendo a Argentina, Buenos Aires Así que la gente de Buenos Aires que nos esta viendo Saludos por allá, a ver si nos pueden mostrar algo Porque la verdad que no conozco nada Y tenemos que ir y no se que hacer Ojalá que no me cierta Un saludo a toda la gente de OneContin Un saludo a la verdadería Levanto básico Saludos por allá Espero que les haya gustado el video de los retos de OneContin El especial Chau OneContin Chau OneContin Los dicen mucho Chau Perú Nos vemos, le dejo mis redes sociales Aquí, 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 aquí Y bueno, al estilo guanukeño Banda, 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 banda Va, va, va Chau OneContin Pogod Gente de Youtube Acá mi amigo Lot Kayla Eh? Who has retado a pasar todo eso Dsemb a mandar 10 soles si paso Si Pasa 10 soles Mira gente de Youtube Toma número 1 3, 2, 1 Vamos